Bueno, hola a todos, hoy voy a contar un poquito pues que me ha parecido el nivel 3A de Kumon. Comenzamos. Bueno, también para resumir un poquito así cómo ha sido este nivel, pues ha seguido la misma temática, de repeticiones, prácticas de escritura, nuevo vocabulario y lo que sí he notado pues al final, mitad a mitad de ejercicio, es la entrada de nuevas partículas y la conjugación de frases un poquito más compuesta. Bueno, la verdad que supongo que estos niveles básicos se centrarán sobre todo en la práctica de escritura del jiragana y el recordatorio de prácticas de verbo, como en este caso, aunque este es el último ejercicio. Bueno, pues, bueno, primero que nada perdí disculpas con el bozarrón que tengo porque tengo una gripe que, bueno, yo creo que ya estoy pasando y creo que es normal con estos tiempos. No se ve mucho porque tengo... ¿Dónde está la ropa y color? Perdón, hoy mismo está lloviendo. Ahí se ven unas maquinitas que están destrozando, desgraciadamente, la parte trasera de la zona que está muy bonita. Se ven unos bambús al final, pero me van a hacer unas casas ahí, parece ser, y ahí están las máquinas metidas. Creo que, desgraciadamente, va a quitar un... espero que no todo, pero sí va a quitar un buen pedazo de terreno así de naturaleza que había ahí vertito. Una pena. Uy. Pero bueno. Ya voy a terminar el nivel 3A de los básicos de Kumo. Este es el que me falta, el último worksheet, que va de... ¿Cómo lo pone aquí? Introduce as Introduction, presentaciones, Jiko Shioi Kai. Y... Y este no lo he hecho, lo voy a empezar a hacer ahora, pero bueno, lo que veo que no es muy complicado. No es muy complicadillo. Este es el que ya ha terminado, en el que practicamos un poquito la escritura. Bunokaki. Y ya lleva unos cuantos ejercicios de práctica de escritura, en el que introducimos dos partículas, la Ka y la Ni. La Ka, perdón, y la Ni. Y formamos frases un poquito más compuestas, ¿no? Como por ejemplo, pues esta, ¿no? Que hay un salón de clase. Y hay un escritorio en el salón de clase. Hay un estudiante. Hay un estudiante. Hakusei ga imasu. Bueno, así sucesivamente nos vamos afamiliarizando, pues, como formar estas frases cortitas, en donde decimos, donde nombremos sujetos y indicamos el lugar en el que se encuentra. Está muy bien. Ya lo he terminado. La verdad. Y la verdad es que, bueno, espero que me manden pronto el nuevo material. Porque, claro, ya me quedo sin este. Y hoy mismo mandaré ya todo el tocho. Porque, desgraciadamente, no tenía sobre donde mandarlo. Mi profesora me acaba de llegar hoy, sobre donde tengo que enviarlo. Y lo enviaré todo. Y espero que antes de una semana me llegue el nuevo material. Igualmente seguiré repasando. Y seguiré estudiando, pues, por mi cuenta, con el material que tengo de Minani Hongo y unos libros que me he comprado en mi tiendita de segunda mano, que me ha salido un eurito. Creo que es muy interesante este libro. Son libros de historias para pequeños. Yo sé de alguna persona por ahí, algún seguidor de Okaminoken, que estará diciendo ¡Ay, yo quiero uno de estos! Bueno, a ver si que hay alguno. Seguro que sí. Y está muy bien. Está muy bien porque aprendes vocabulario y están entretenidas las historias. Ahí he tomado un poco. Yo estoy probando este. Estoy probando este libro para ver si me animo y compro algunos otros más. Y ya colgaré un vídeo también de cómo es la tienda de segunda mano de libros, que la verdad que está muy bien. Está muy bien. Porque casi todos los libros te salen un euro. O sea, que es súper económico. Y bueno, sin más nada que decir, si no ponerme al taz o terminar estos ejercicios, pues espero que... Espero que les haya gustado estos comentarios, ¿no? De este sistema. Colgaré aquí, tengo una tabla de los niveles. Bueno, ahora ya le saqué una fotito, la voy a colgar. De los niveles que tiene Kumo, que tiene tela. Son bastantes. No son solo estos, sino de estos también, ¿eh? Son hasta L, los niveles. Y los ejercicios. Que en mi caso, yo estoy, bueno, estoy empezando básico, total. La suerte que tengo es que, bueno, mucho del vocabulario ya yo lo sabía. Estoy repasando y igualmente sigo estudiando. Sigo estudiando el nuevo, ¿no? Pero la verdad que está un poquito oxidado. Este es el nivel que voy haciendo ahora. 4A, 3A, 2A. Aquí es el siguiente que tendría que hacer. Bueno, pues nada. Con esto y un bizcocho me despido. Con mi Lemon Water. Y mi escritorio todo lleno de cosas. Pues venga, un saludo. Hasta luego. Bye.